5 cosas más impactantes ocurridas en un cementerio. Cada día ocurren fenómenos en nuestro mundo que, difícilmente, podrían ser explicados con algo de lógica. Y este sería el caso cuando hablamos de fantasmas o entes paranormales. Es ahí cuando nuestro escepticismo se encuentra en su cúspide, sintiéndonos unos verdaderos machos pechos peludos, en el momento de refutar teorías de fantasmas y demás. O bueno, ese era mi caso antes de ponerme a redactar este guión a las 3 de la mañana, y que mi oído se agudizara tanto en ese preciso momento para escuchar como todo ruido en mi maldita casa suena como un maldito espanto. Sí, el cerebro tiende a jugar cosa fea. Pero bueno, vamos a ver si este es el mismo caso contigo. ¿Serían todos estos hechos reales? Tu opinión me la vas a dejar en la caja de comentarios para saber así tu veredicto. Así que espera escuchar de un caso en el que enterraron a una mujer recién casada embarazada y hasta tal vez viva. O mejor, un cementerio que tuvo que ser cerrado porque sus visitantes siempre salían con algún moretón, rasguño o quemadura. Eso suena muy loco, ¿verdad? Ahora sí, ponte cómodo, busca tu rosario para ahuyentar el espanto que tienes a tu izquierda. Esto es de mentes y sin más preámbulos, ¡empecemos! 5. El cementerio de Veracruz. El cementerio particular de Veracruz, México. Se puede ver como un cementerio cualquiera, pero las cosas que suceden aquí no son algo común. Este es un caso contado por la señora Ofelia Vásquez, quien es la encargada de limpiar tumbas y barrer los pasillos del campo santo más antiguo de la ciudad. Ella afirma que en varias ocasiones ha visto a la figura de un hombre que camina desde el lugar más antiguo del sitio y desapareció al llegar a la cerca de entrada. Lo más curioso de su afirmación es que aquel hombre recurre más al cementerio en días de luna llena, pues el cementerio se puede ver con claridad desde la calle hacia su interior. Se dice que se trata de un pobre hombre que no quería morir, tenía demasiado miedo a la muerte, así que su agonía fue muy larga y ahora su alma se resiste a irse. Pero no crean que esta es la única aparición en este cementerio, pues se documentó también acerca de la aparición de una mujer al pie de una tumba que es adornada por la estatua de un ángel de mármol, así como de la estatura de una persona real. Pero lo asombroso aquí es que la señora Petra, una trabajadora del lugar, aseguró haber visto a una mujer llorando al pie de esa precisa tumba. La mujer espantada afirma que la persona se veía normal a distancia, pero cuando se le iba acercando, la curiosidad fue aumentando. Pero esta vez se aproxima a esta mujer llorando con más temor. Sin embargo, en un momento de descuido apartó la mirada por un momento del lugar donde se encontraba ese extraño ser y al devolverla ya no estaba. ¿Puede una persona moverse tan rápido? 4. EL ANTIGUO CEMENTERIO En este caso hablamos del Parque Infantil Reino Mágico, ubicado en el puerto de Veracruz, donde este jardín fue construido sobre un cementerio que existió hasta la década de 1980. Y para todos la cosa por aquí ya pinta mal. Bueno, el gobierno de aquel entonces decide cerrar el cementerio y trasladar los cuerpos que, en ese momento, ocupaban las fosas del Campo Santo. Sin embargo, un trabajador del parque afirmó que muchos de los cuerpos que ahí descansaron nunca fueron desenterrados y trasladados. Entre los primeros años de la construcción del parque infantil, sucede algo increíblemente espeluznante. El contexto aquí es un jardín infante a las 6 de la tarde, pues el lugar cerraba a esa hora. Normalmente los empleados tenían que revisar todo el sitio para verificar que ya no quedara algún individuo por ahí. Pero una tarde, uno de los trabajadores que recorría el área, justamente donde se encuentra un castillo con una figura de fibra de vidrio, de blanca nieve y los 7 nanitos, le sucede algo espantoso. El hombre parece ser que escuchó voces, y cuando preguntó que quién estaba ahí, la figura de la muñeca en tamaño real le contestó a ellos, mientras se movían hacia él junto con las otras 7 estatuas. Esto suena algo fake, ¿verdad? Bueno, obviamente el hombre huyó despavorido y contó lo que le había sucedido como era de esperarse y nadie le creyó, y lo tildaron de loco, ebrio y muchas otras cosas. Tres días después, el pobre hombre murió. Se dice que no dormía ni comía, tampoco se sentía en paz, pues aún escuchaba los espantos de aquel cementerio. 3. Cementerio de Greyfriars Empezamos con la historia Mackenzie, quien fue el director fiscal de toda Escocia en el siglo XVII. Su pasión en ese entonces era condenar a los covenantes, quienes eran integrantes de un movimiento religioso nacido en Escocia. ¿Pero por qué? Bueno, se creía que participaron en un intento tipo golpe de estado contra el rey Carlos II. Así que Mackenzie encarceló en una prisión situada en el cementerio de Greyfriars a todos los integrantes del movimiento religioso, y poco tiempo después los mandó a ejecutar a todos y ganándose el nombre de El Sangriento Mackenzie. Mackenzie al morir fue enterrado en este mismo cementerio, y siglos más tarde este cementerio donde murieron los govenantes pasaría a convertirse en uno de los lugares más encantados de Edimburgo. Un día un Urgalápidas, en un intento de calmar su frío, abrió la tumba de Mackenzie para refugiarse. Después de esa noche, cosas espeluznantes y muy misteriosas empezaron a ocurrir. Los visitantes que acudían al cementerio salían corriendo con cortes inexplicables, mordidas, quemaduras y hasta marcas. El ayuntamiento decidió cerrar esta parte del cementerio por precaución, pues más de 450 personas aseguraban haber sido atacadas por el poltergeist. Entonces, para poder aplacar lo sucedido, esta zona fue exorcizada dos veces, ambas sin resultado alguno. Y eso no es todo, pues cuatro casas en rangos cercanos al cementerio fueron reportadas con actividad poltergeist, y varias zonas del cementerio están clasificadas con nivel 3 en la escala de fenómenos paranormales. Pero lo que más empeora el asunto es que en el 2002 un gran fuego devastó los alrededores de la tumba de Mackenzie. ¿Y tú qué crees que sucedió? 2. El TikTok más espeluznante visto Actualmente, y más en tiempos de cuarentena, la plataforma TikTok ha tenido un gran vuelo, otorgando lucha a las otras redes sociales. Y si no sabes qué rayos es TikTok, bueno, esta es una aplicación que te deja hacer videos en los cuales puedes grabar de 3 a 15 segundos, y en los largos de 3 a 60 segundos. En fin, el caso es que un hombre cuyo trabajo radica en la seguridad de un cementerio grabó una cosa bastante aterradora. El video dura tan solo 15 segundos, pero eso no fue impedimento para que la evidencia de todas las cosas extrañas que él aseguraba que pasaban en ese cementerio llegara a viralizarse sorprendentemente. Y pues no, a este hombre no le importó trabajar en un cementerio que a primeras vistas es bastante espeluznante, y más a esas horas de la noche. El usuario emisor del video que ya se encontraba en el cementerio de pasada aprovechó para mostrar todo lo que ves en pantalla. Los aterradores quejidos y los gritos espeluznantes hacen que tu temperatura corporal aumente poco a poco, si es tu cuerpo preparándote para cualquier cosa que debas presenciar. A primeras vistas lo vemos pasando el panteón con la respiración acelerada, y empieza a tratar de conseguir a quién rayos se encuentra en el escenario. En el mismísimo acto se escuchan aplausos, risas y demás, cosa que nos hace preguntarnos ¿qué tan cierto será el video? Bueno, déjame en la caja de comentarios tu opinión al respecto. 1. LA DESESPERACIÓN DE SER ENTERRADO VIVO Este puesto podría ser o no un hecho paranormal, pero no se escapa de la temática del video, pues en Honduras una cosa impactante ocurre en un cementerio. Neisy, una chica de 16 años, sufrió un ataque de pánico y los padres, sorprendidos de que sacaba espuma por la boca, llamaron a un sacerdote para exorcizar a su hija, cosa que fue una locura, pues cuando el sacerdote de la comunidad llegó, este se dio cuenta de que la joven no respiraba así que tuvo que ser llevada al hospital. La joven que se había casado hace unos meses fue enterrada embarazada y con su vestido de boda. Al siguiente día, el esposo volvió al cementerio a visitar la tumba de su esposa. Fue en ese momento cuando escuchó los gritos desesperados, y otras personas que habían pasado por el lugar, escuchaban golpes en ese preciso momento. La familia no tardó mucho en pedir ayuda para poder sacar a su pequeña hija, así que rompieron la tumba a martillazos, y todos los presentes desesperados corrieron a llevar a la chica de 16 años que fue dada por muerta en su mismo ataúd al hospital. Esto de forma desesperada y un tanto alegre, no dejaban de gritar que la joven estaba viva, pero a pesar de los esfuerzos, Neisy estaba muerta. Lo más sorprendente es que cuando la sacaron del ataúd, este mismo estaba roto, y la chica tenía las uñas machacadas, más varias heridas en los brazos. Sin duda una locura. Y hasta aquí el video de hoy, espero que la hayas pasado bien y lo hayas disfrutado mucho. Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí sin duda la mujer que fue enterrada viva, tan solo con pensar en eso siento claustrofobia. Bueno, en fin, suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Sígueme en mis redes sociales y comparte este video para que esta familia domine el mundo. Te invito a que mires otro de mis tops, subo video todas las semanas. Esto es Dementes y hasta la próxima. Gracias por ver el video.